No, 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 pero no, 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 no sé, aquí no nos estamos chupando el dedo, o sea, no, 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 no. Entonces, ¿por qué la pregunta? Ah, es que viene ahora un tribunal y va a descubrir la gran corrupción en el gobierno que tiene que ver con Segalmex y que va a afectar al presidente. No, no, porque yo no soy corrupto. Segalmex y que va a afectar al gobierno que tiene que ver con Segalmex y que va a afectar al